Con planes de exportar en la próxima temporada alrededor de 4 millones de cajas anuales en producción de hortalizas del Valle de San Luis, Río Colorado, para Estados Unidos, Canadá y Europa, específicamente Inglaterra y ahora España, Empaque ERC espera seguir logrando una derrama favorable para las más de 400 familias que laboran en ciclos de temporada alta. Entrevistado por Tribuna de San Luis en las oficinas de la colonia Coahuila, el gerente de operaciones de ERC, José Enrique Carrasco, explicó que a punto de cumplir 30 años, la empresa familiar aporta a San Luis no solo empleo, pero también la oportunidad de ponerlo en el mapa financiero del mundo. Actualmente, en Estados Unidos tenemos una oferta de alrededor de 14 o 15 productos. Tendiendo la temporalidad y a España estamos exportando principalmente el esparra. Variando acorde a las temporadas, ERC está enviando distintos productos que se siembran y cosechan en esta zona. A Estados Unidos, en temporada alta, estamos hablando de alrededor de 20 o 30 viajes diarios. En temporada alta, que es dos meses de noviembre, hasta el mes de abril. Y a España estamos hablando de un contenedor aéreo, que es alrededor de 800 o 900 cajas. Se hacen tres contenedores por semana y el plan para la próxima temporada es hacer un contenedor diario, entonces hacer alrededor de 4.000 cajas semanales. Todo esto da un total alrededor de 4 millones de cajas anuales en producción de empaque reclorado en todos los diferentes productos que tenemos para Estados Unidos, Canadá y Europa. El Valle de San Luis es de vocación exportadora desde hace más de 30 años que comenzaron estas tierras a ser productivas para el hombre. Sin embargo, de acuerdo con Carrasco, es desde el 2016 cuando se comenzó a explorar la exportación a España por la alta calidad de las hortalizas locales, lo que ha ocasionado que superen a productos peruanos e incluso americanos. El precio del esparrago varía, pero nosotros esperamos promediar la temporada alrededor de los 16 dólares, 16 dólares por caja, que estamos hablando pues alrededor de unos 80 mil dólares semanales en las exportaciones a España. Eso es lo que promediamos. Digo, claro, hay veces que el mercado puede tener hasta 20 dólares por caja, que estamos hablando de 160 mil dólares semanales o bajar hasta los 12 dólares. Entonces esperamos promediar la próxima temporada alrededor de los 16 dólares por caja de esparrago exportado a Europa. En cuestiones de Estados Unidos, pues sí varía porque, como te digo, es una producción ya más en volumen, varían los precios por los diferentes productos. Digo, hablamos de productos como Cebollin que pueden tener el precio de alrededor de 7, 8 dólares la caja a productos de alto valor, como lo puede ser a lo mejor la agua orgánica, que puede valer hasta 25 dólares la caja. De acuerdo con Carrasco, gracias a las manos de cientos de empacadores de ERC, norteamericanos y europeos disfrutan en sus comidas diarias platillos donde son usados los ingredientes mexicanos orgullosamente sanluisinos. Mercados que todos conocemos como Walmart, Safeway, Albertsons, Costco incluso. Y en Europa, también en Europa tenemos nosotros una alianza comercial con una cooperativa de productores de esparrago que ellos lo distribuyen en Europa. Nos ha tocado ver en las instalaciones de diferentes supermercados productos sanucinos tanto en España como en diferentes países. Ellos reciben en España y hacen una distribución a los diferentes países de la Unión Europea. El empaque tiene que cumplir con requisitos de cruce aduanero que varían de acuerdo a los lugares donde se exporta, saliendo tres veces por semana desde el aeropuerto de Los Ángeles, California a Madrid, España, pasando por 15 inspecciones que garantizan la calidad de sus productos. Nosotros estamos como agricultores, estamos sujetos a más de 15 inspecciones, tanto estatales como federales, no siempre se hacen las 15 inspecciones, normalmente estamos sujetos a 3 o 4 que es por la dirección de transportes para verificar que vaya todo bien, dirección de seguridad de fronteras que sea cargamento seguro para el consumo humano, así mismo como el departamento de agricultura para que cumplamos con todas las reglas de inocuidad. Reconoció que están bajo más observación que productos americanos por venir de esta frontera, pero ello no se deriva necesariamente de las políticas del nuevo presidente Donald Trump de Estados Unidos, pues se valora la importancia del flujo comercial entre las dos naciones. Finalmente, Carrasco destacó que ver el producto sanluisino en alaqueles de otros países lo hace sentir orgulloso de ese logro de esta nación y este rincón fronterizo entroncado en el valle de San Luis Río Colorado. La verdad que nos hace sentir muy orgullosos poder llevar productos sanluisino hasta esos lugares no tan lejanos, el ver el producto, el ver la etiqueta, que ya 30 años construyéndose por todas las familias del valle, la verdad porque se puede decir que muchas familias del valle han ayudado a construir la empresa, pues sí se siente un orgulloso poder ver el reflejo de ese trabajo, tanto como en Estados Unidos, en Canadá y pues ahora en este caso en esos últimos dos años, verlo en Europa directamente en los anaqueles y que la gente de allá pueda consumir productos sanluisinos. Yo creo que se habla de así que el buen trabajo que puede hacer un sanluisino y sobre todo el buen trabajo que hacemos los mexicanos. Para Tribuna de San Luis, Katy Navarro.